Concéntrese un momento y dígale al Señor poderoso Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Dale palmas a Cristo Jesús y gúzate delante de Él Y cantamos Cierra un momento en tus ojos Y nos vamos a concentrar En la presencia de papá Dios Esa divina presencia Es incomparable Él quiere bendecirme A poderosos Dios servidor Hay en esa posición Cielo y tierra Cielo y tierra Es más A un poderoso Dios Servido Se ha hecho tan bonito Hay que besos Si los ángeles dejaron Cantar Yo también te cantaré Si los ángeles te brindan Y yo también te adoraré Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Es un momento donde la cual Hablas con tu mano Dígale cuando lo amas Dígale cuando lo amas Dígale cuando lo necesitas Oh, pero cada día Hacemos a tu esperanza Eso Cándale, cándale Cada día Cada día Yo quiero más poder Yo quiero más poder Eso Chávez, chávez, chávez Cada día Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder El poder entre vos es 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 En su nombre hay poder, en su nombre, eso díganlo En su nombre hay poder, en su nombre hay poder Cada día más Yo quiero más poder, eso confiesa Yo quiero más poder El poder que te costes El poder que te costes El poder que te costes El que es felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí, es poder de nuevo, sí, sí, es poder de nuevo Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la hora del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la hora del Señor Sigamos adelante, sigamos eso Sigamos adelante, en la orden del sol Esquimusanto Esquimusanto Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Rescindicación Ayúdame, ayúdame Choyaná, 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 choyaná Ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Esquimusanto Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Ayúdame 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 Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Alaba a Dios hermano, alaba a Dios hermana Alaba a Dios hermano, alaba a Dios hermana Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí ¡Eso! Santo, 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 el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así llamaba Dios Santo, santo, el Espíritu Santo Santo, santo, el Espíritu Santo Eso, 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 eso Poder, 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 el Espíritu Santo 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 Por eso el poder se mueve Solo necesita Eso solo gusta de la presencia del Rey Más, 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 más Más iglesia Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, 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 más Fuego, 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 fuego más Yo quiero más, yo quiero más Recida, reciba, 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 reciba Eso llena, llena de gloria de mi padre ¡Más! 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 ¡Yo quiero más! ¡Más! ¡Yo quiero más! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso es la fiesta de los cristianos! ¡Más! ¡La gloria de Dios, aquí está! ¡Divina, escuridu santo! ¡Venga, en arroz! ¡Venga, corte el estéril! ¡Mira tu pueblo! ¡Aquí está, mamá! ¡Viene a cada vida! ¡Viene a cada corazón! ¡Venga, sanidad en esta noche! ¡Venga, restauración! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Más! ¡Eso, alaba a tu Señor! ¡Alaba a tu Señor! ¡Es una noche de victoria! ¡Es una noche de victoria! ¡Llena, llena, llena, llena tu compa! ¡Llena, llena, llena tu compa! ¡Gracias, divina, consolador! ¡Más! ¡Llinto Espíritu Santo, venga, llena, llena tu compas! ¡Venga, llena tu compas! ¡Venga, llena tu compas! ¡Llena, llena tu compas! Gracias.